¡yeeeey! Jaiy! Y aquí... Y un gameplay En un nuevo gameplay de Minecraft Y aquí estamos con InVíctor y con Mondonguito ¡Hola, chicos! ¡Es GTA! Ah, ¿qué es GTA? ¡Ah, es verdad! ¡Sí, además es una carrera! ¡Pues nadie, pringas! ¡Toma! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡No, hombre, no! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Es una carrera! ¡Por la que se trata de ir contrabuso! ¿Por qué contrabuso? ¿Por qué contrabuito? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué va a ganar tú? Sí, bueno, pero a Víctor ahora A Víctor ahora le pillo yo el rebufo Y ya está, y lo reviento No me pillen nada Oye, Víctor se ha pillado otro coche Víctor se ha pillado otro coche, creo Y corre más que el nuestro Encima va de trampas esto Encima va de trampas, sí, sí ¡Ostras, cuántos lupis, loco! ¡Va el tercero! ¿Va el tercero por qué? ¡Va la primero! Es por los lupis, es por los lupis Que cuando te ponen tirando para atrás ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Hola, Víctor! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, fricao! ¡No, no, no! ¡Y me manda a volar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Qué fácil! ¡Himbatana, Víctor! ¡Mira, qué fácil! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Uuuuuh! ¡Y hay que ir volando por el cielo! ¡Cómo no va a hacer fácil! ¡No, ostras! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡No me he caído! ¡No, sigue reto, sigue reto! ¡No! ¡He ido por arriba y me he echado contra la pared! ¡Qué haces, tontizo! ¡No, va, sigo el culo! ¡Venga, hasta luego, Víctor! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, por fin tengo a Víctor! ¡Ostras! ¡Hay que ir por el lateral! ¡Hay que ir por el lado! ¿Quién ha ido por el lado? ¿Ha sido tú, Víctor, lo que ha ido por el lado? ¡Hay un camufloco en el mapa, que esto es rosa! ¡Sí, es verdad! ¡Te camuflas y no te veo! ¡De camuflismo! ¡Eh, Mondongo, ¿a dónde vas? ¡Va por delante mí el Mondongo! ¡Voy por delante y voy a por Víctor! ¡Víctor, tengo algo! ¡Ve, besa por Víctor, besa por Víctor! ¿Ya has adelantado? ¡No! ¡Me he ido yo también! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me he quedado un segundo! ¡No! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ya has adelantado! ¡He adelantado a Mondongo! ¡Eh, voy primero! ¡Voy primero, voy primero! ¿Dónde estáis vosotros? ¡Ostras! ¡Que viene Mondongo! ¡Mira detrás! ¡Que viene Mondongo! ¡No se viene Mondongo, sino que viene la bestia, madre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sí, pues toma! ¡Dame la mitad de Chibi por el cabo! ¡Sí? ¡Toma, hombre! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡No! ¡Que te voy! ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡A tu casa! ¡Pero, pues me de... ¡Ya te ayudo, Mondongo, tranquilo! ¡No, pero! ¡Pero que me ha vuelto a tumbar! ¡Que ya me estoy poniendo nervioso! ¡Hasta luego! ¡Pero qué haces! ¡No se está bien! ¡No se está muy lejos ya, ¿no? ¡No me va a pillar! ¡No me va a pillar ya! ¡Estoy muy lejos ya! ¿Sabes que el último siempre tiene ventaja, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Y ese soy yo! ¡Lo he inventado! ¡¿Sí?! ¡Ustras! ¡Que ya vienen por aquí! ¡Hemos puesto que el último tenga más potencia de motor! ¡Sí, claro, claro! ¡Sí! ¡No hemos puesto nada de eso! ¡Ustras! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que me estoy mareando! ¡Yo me mareo! ¡Yo! ¡Yo! ¿Dónde estáis? ¡No sé! ¡Estoy aquí! ¡Uy, que derrape más guapo que voy a hacer! ¡Con todos los lupis me estoy perdiendo! ¡Yo ya no estoy por la puerta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Así no quería ayudarte! ¡Gracias, Víctor! ¡No me tiene el rebufo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me tiene el rebufo! ¡Toma, hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Fímate! ¡Tira! ¡Pero es que me ha tirado! ¡Ah! ¡Que me ha tirado! ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! ¡Yaguu! ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé, sí! ¡Olé, sí! Pero... ¡Sí, Víctor! ¡Cógeme el rebufo! ¡No! ¡Yo no te cojo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no te cojo nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Bondongo! ¿Vienes por atrás mío o no? ¡Eh, no! ¡Me he ido a volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Frena y míralo! ¡Frena y míralo! ¡A ver si viene! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Victoria! ¡Ah! ¡Que son dos vueltas! ¡Que son dos vueltas! ¡¿Cómo? ¿En serio? ¡Que son dos vueltas! ¡Que son dos vueltas! ¡Otra que viene el Víctor! ¡Viene el Víctor! ¡No, no vengo Ríos! ¡Esperame! ¡Frena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga va! ¡Freno! ¡Freno! ¡Estoy frenando, Víctor! ¡Más! ¡Frenando! 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 ¡Ostras! ¡Como viene! ¡Como viene el chaval! ¡Estamos aquí! ¡Ostras! ¡Como viene! ¡Mira! ¡Lupin! 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 ¡Ostras! ¡Que viene por atrás! ¡Que nos podemos chocar aquí en Lupin! ¡Que nos podemos! ¡Eh! ¡Esperarme! 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 ¡Si al principio te he echado así al principio yo, Víctor! Sí, antes lo he notado que se puede ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Que acabo de pasar la puerta! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Hasta luego, Víctor! Da igual, da igual. Te quería tirar, pero mira, te adelanto, te adelanto ¡Nooo! ¡Me he chocado, tío! ¡Me he chocado! Ahí, ahí, ahora! Ahora voy a por ellos ¡Víctor! ¡Venestas! ¡Pues como te voy a esperar! ¡Si es una carrera! ¡Si te pillo no es una carrera! ¡Los ratonzuelos me habéis tirado! ¡Claro! ¡No me dice los subs! Rius, eres tonto porque esperas a la gente ¡Hoy no voy a esperaros, chicos! ¡Hoy voy a muerte! ¡Si! ¡Vas un segundo! ¿A quién vas a esperar? ¿Al último? ¡Es verdad eso! ¡Eso es cierto! ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡A volar! ¿Víctor? ¿Se ha caído? ¡Si! ¡No! ¡Ese no ha sonado a...! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Este sí que es un fringao! ¿Qué lo está haciendo? ¡Este sí! ¡Me estoy consiguiendo! ¡Sí, sí! ¡Uy, sí! ¡Lo estoy consiguiendo mucho! ¿Dónde estáis? ¡No me está, Víctor! ¿Está salido, Víctor? ¡No me voy a estar! ¡Que me he caído dos veces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por esperarme, Víctor! ¡Que no te estoy esperando! ¡Que me he caído! ¡No, no, 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 no! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento! ¡Se ha... ¡Como gira, gira! ¡Uy! ¡Está arriba! ¡Esto es muy difícil! ¿Te lo ha pasado el looping ese difícil? ¡No! ¡Que es enorme! ¡Estás muchísimo! Bueno, adivina, adivina quién va a terminar la carrera, Víctor ¡No! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Que ahí atrás no veo a nadie! ¡Claro! ¡Mira más atrás! ¡Más atrás! A ver, más atrás. ¿Dónde? ¡Pero muchísimo más atrás! ¡Oh! ¡Por ahí viene! ¡Mira por ahí viene por el tubo! ¡Míralo! ¡Que lento viene! ¡Ostras! ¡Que está aquí el Víctor! ¡Que el de tubo era el mondongo! ¡El del tubo es el mondongo! ¡Míralo está pisándote! ¡El pulillo! ¿Por qué los espero? ¡Siempre ha lo mismo! ¡Siempre ha lo mismo! ¡Ahí está! ¿Esto es la victoria? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy aquí! ¡El looping infinito! ¡El looping infinito! ¡El looping infinito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ehhh! ¡¿Dónde están Reus?! ¡¿Dónde están Reus?! ¡¿Dónde están Reus?! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Que guapo he hecho ahí! ¡Gustos! ¡Gustos! ¡Que viene! ¡Me confía el loopo! ¿Eso es el final? ¡No! ¡No Víctor! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Si! 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 ¡Toma! ¡Je! ¡Se toca! ¡Me he hecho el lío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Si! ¡Llego al finaaaal! ¡Es el último, es el último! ¡Es el looping! ¡Es el ulti! ¡Es el ulti! ¡Es el ulti! ¡Es el ulti! ¡Corre, corre, corre! ¡Ultimo looping! ¡E victoria para Reus! Pero que, que tío, que hace todo el looping genial Yii, que ahora soy un máquina Victoria, 3, 2, 1 Yiii Victoria del Papo, reo No, si, 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 si Victoria Ah, en serio Si El mejor corredor De gente a 5 Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Dejad un pedazo de like, suscribiros Nos vemos en otro vídeo, chao, chao, bacalao Adiós Mua